gloria al señor aleluya yo les bendiga amados hermanos en esta preciosa mañana decimos el nombre del señor saludamos a todos una vez más a todos los que están en esta preciosa mañana en este culto devocional delante de dios un gozo siempre es un privilegio siempre les saludamos en el nombre de nuestro señor deseando que cada día la gracia de dios y su misericordia esté sobre cada uno de todos ustedes ahí en su casa hoy ha sido una escuela dominical atípica tratando también de de las profesoras que trabajan para los niños ese es un ministerio es uno de los grandes ministerios de la iglesia y bendecimos siempre su esfuerzo su carga su responsabilidad porque esto es de responsabilidad y tenemos grandemente una enorme responsabilidad delante del señor y por eso pues tratamos de hacer lo que dios nos ha encomendado es un gozo mis hermanos estar repito esta mañana con todos ustedes siempre con la disposición de oír de escuchar de aprender es la palabra lo que enseñamos no y tratamos de entender esta palabra el mundo necesita y que usted y yo también necesitamos pues está la forma en la que dios nos dejó para que nosotros escucháramos su voz y si era alguno que bajara un ángel y viniera el arcángel graviel o el arcángel miguel bueno que le diera un mensaje directo pero la biblia dice que dios instituyó los ministerios para la edificación del cuerpo de cristo quiero invitarles que usted esté ahí gloria al señor abra la palabra en el libro de santiago capítulo 4 versículo 7 libro de santiago capítulo 4 versículo 7 gloria al señor gloria al señor mientras usted está buscando ahí tome la biblia en su mano porque esta es la forma de participar de nosotros de interactuar gloria al señor de esta palabra quiero hablarles bajo el tema someteos pues a dios resistid al diablo y huirá de vosotros por favor pueda leerlo usted en su casa una vez más que se escuche yo no los oí pero espero que usted lo haya leído allá en su casa someteos pues a dios y resistid al diablo y huirá de vosotros esta mañana de sentido de parte del señor hablar de este tema guerra espiritual guerra espiritual como resistir al diablo que tenemos que tener siempre presente para darnos cuenta que nosotros estamos librando una guerra espiritual libramos una batalla día a día que a veces el pueblo de dios los creyentes olvidamos esto es una guerra que no hay cuartel que no hay descanso es una guerra espiritual y por lo tanto tenemos que discernir muchas cosas que en este tiempo por causa de tratar de ser un poco abiertos y la iglesia de ser más abiertos y ya se escucha muchos decir que el fanatismo no sirve que hay que ser hay que dejar de ser exagerados que la exageración es un pecado bueno siempre he creído que todo límite es malo pero hay cosas que no son exageradas son cosas que tenemos que siempre estar visionando visualizando todo discípulo del señor todo seguidor del señor siempre debe tener claro en mente si usted es un creyente si usted está en la iglesia debe tener siempre en mente que usted está librando una batalla que usted está enfrentando un mundo espiritual espiritual que el mundo el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales y cuando hablamos de espiritual no solamente esa palabra está enfocada a dios hay un mundo espiritual que está detrás gloria al señor porque están las cosas de dios las cosas divinas pero también están el mundo espiritual de la oscuridad ese mundo en el que satanás que también no lo podemos ver los demonios los principados las potestades aquellas cosas que se ignoran porque no se ven pero que existen no podemos ignorar la realidad que si creemos que dios es real también existe satanás gloria al señor y ya usted sabe que satanás no fue creado por dios como diablo sino que antes de ser diablo era un querubín que se reveló a dios y desde el momento en que se reveló a dios le libró la guerra a dios y a las cosas de dios y a todo lo que dios ha hecho porque él es un experto manipulador es un experto usurpador es un experto para engañar y por tanto todo lo que dios hace lo hace perfecto pero satanás se encarga de desvirtuar gloria al señor y de cambiar todo lo que dios hace si usted mira la biblia y la ha leído y la comprende un poco más aunque para el hombre natural las cosas repito que son espirituales le son extrañas y hablar de guerra espiritual gloria al señor en la que nosotros estamos enfrentando enfrentando todos los días pues para el hombre común y corriente no le es entendido no puede entender pero el que tiene oídos que oiga lo que el espíritu santo le dice a la iglesia antes de cristo usted mira en el antiguo testamento antes de cristo solo allá en el libro de génesis se oye este aspecto espiritual la serpiente presentándose a eva pero después solamente se libra una guerra dentro del pueblo de israel en amalek los gigantes conquistando la tierra pero eh peleando contra la idolatría el pueblo no sabía que en cada ídolo no podía llegar a entender la magnitud de la oscuridad y de las tinieblas que había detrás de cada ídolo de baal de acera y de todos los ídolos que adoraban por lo tanto usted no encuentra en el antiguo testamento un caso y si lo encuentra por favor escríbalo ahí en el chat o coméntelo un caso de un endemoniado dentro del antiguo testamento porque hasta ese momento no aparecía gloria al señor aquello que lo hizo revelar pero cuando cristo aparece en la escena inmediatamente empezamos a ver en el evangelio lo que vino cristo a desenmascarar las obras de las tinieblas y entonces empezaron a aparecer endemoniados endemoniado aquí endemoniado allá el gadareno eh la que tenía una joroba bueno y el señor reprendió a los demonios se enfrentó a los demonios los confrontó y reveló un mundo espiritual oculto ahí gloria al señor que ataca al hombre que destruye al hombre que se apodera del hombre gloria al señor el apóstol santiago como el apóstol pedro quien tuvo una experiencia de una batalla perdida con satanás exhortaron a resistir y a vivir en guerra constante lo propio hizo el apóstol pablo santiago dice gloria al señor que tenemos que someternos a dios para resistir al diablo el apóstol pedro dijo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y el apóstol pablo en efesios capítulo 6 versículo 12 dijo por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ya estando el espíritu santo en obrando en la tierra hace revelar lo que hay detrás del mal aunque el hombre ejecuta el mal detrás del mal hay potestades satanás también usa al hombre para el mal alguien decía me escribió por ahí comentando porque desde las redes sociales muchas personas cualquiera de nosotros tenemos el libre albedrío la libertad de escribir lo que pensamos pero alguien decía que dios no me necesita que dios no lo necesita que dios no necesita nadie que ya dios tiene todo programado conforme a su propósito la biblia me enseña todo lo contrario dios si utiliza a los hombres y nos utiliza para una obra determinada una oración puede cambiar muchas cosas aún hasta en el propósito de dios si un hombre ora y se arrepiente el poder de dios va a cambiar muchas cosas como lo vemos registrado en el aspecto bíblico pero satanás también usa los hombres también busca hombres también utiliza al hombre en la maldad gloria al señor y lo utiliza para mal algunos venden su alma para mal otros gloria al señor que sus ojos están velados y enseguecidos y como tienen un corazón rebelde a dios porque el hombre más dado al pecado entonces le abren la puerta al corazón le abren el corazón a satanás y satanás posee sus vidas eh cualquier persona en sus cabales no haría muchas cosas terribles que otros hombres hacen porque están llenos de maldad pero vemos que tanto el señor como los apóstoles como los escritores nos alertaron y nos hablaron y el espíritu santo nos alerta gloria al señor que estamos en guerra espiritual como es que nosotros tenemos que estar en guerra espiritual porque nuestra guerra no es contra sangre y carne hay a veces eh por ejemplo padres desesperados por el comportamiento de sus hijos y entonces enfrentan a los hijos con argumentos y armas y armas de la carne o contra el esposo o contra la esposa incendiándose en palabras en discusiones y muchas veces donde no hay paz cuando alguien es entendido sabe que detrás de eso está una influencia diabólica una influencia satánica porque el propósito de satanás la biblia lo dice en segunda de corintios capítulo 4 versículo 4 es enseguecer al hombre bajo el entendimiento de dios siempre he dicho no podemos convertir a nadie gloria al señor yo no puedo obligar a nadie a buscar del señor uno hasta cierta edad en la iglesia lleva a los hijos pero después de cierta edad que ya se hacen mayores y empiezan a tomar sus propias decisiones usted no le puede decir vaya y ore una hora y obligarlo a orar una hora cuando eso no es por una orden y un mandamiento si no ha tenido un proceso de transformación en su vida siempre se va a inclinar al mal y entonces allí la pregunta es cómo ganar esas batallas cómo librar esas batallas gloria al señor porque el enemigo ha introducido y eso lo vamos a ver un poco más adelante que miraremos algunas cosas de cómo el enemigo trabaja en estos tiempos aún más para dañar la mente del hombre las grandes batallas empiezan aquí en la mente la mente es un campo es un campo terrible es más como nosotros no creemos que nadie puede leer nuestra mente y nuestros pensamientos pero satanás utiliza ese campo para enviar mensajes para mandar mensajes para llenar la mente de imágenes y cuando las imágenes entran en la mente llegan al corazón por eso es muy importante que siempre la palabra del señor está entrando en nuestra mente porque la palabra del señor nos va a dar fortaleza para vencer ataques del enemigo ataques mentales ataques en los cuales satanás utiliza repito para poseer la mente y el corazón del hombre si una persona que es celosa que los celos muchas veces pueden empezar con ciertas de pronto señales porque hay quienes dicen no es que me tengo señales pero cuando el enemigo empieza a tomar eso y empieza una persona a maquinar a imaginar gloria a Dios y eso toma control de su vida es que han venido casos de depresión y casos hasta de muerte propia por causa de que es muy peligroso lo que puede entrar en la mente del hombre la mente del hombre frágil eso lo sabe el hombre los grandes empresarios lo saben y vivimos en un tiempo donde la tecnología el marketing la publicidad porque las grandes empresas gastan millones y millones de dinero en publicidad eso cuesta muchísimo pero cualquier cosa que sea publicidad que la vimos como una imagen retracta nuestra mente y allí queda por ejemplo usted puede ver una propaganda puede tener sed pero recuerda la imagen de la Coca-Cola helada en pleno desierto inmediatamente su mente la anhela y la imagina o algo así por el estilo la publicidad es bastante impresionante en lo que hace en la vida nuestra cualquier publicidad si usted ve una propaganda de una crema que esa crema hace magia y que quita las arrugas y que quita la pata gallina y que eso inmediatamente dice vos y yo me la voy a aplicar voy a quedar con la piel terza ya no importa lo que cueste porque la mente nuestra es tan frágil satanás lo sabe gloria al señor y cristo al vivir en la tierra lo supo y por eso nos dio armas que no son tan fáciles buscar esas armas para pelear contra el enemigo porque esas armas son espirituales y lo que es espiritual no nos agrada a nosotros mucho hoy había yo yo he hecho la 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 cuña gloria al señor porque había un ayuno de jóvenes un ayuno de jóvenes ahí citado bueno gloria al señor yo dije voy a entrar por curiosidad a ver cuántos hay gloria al señor pero había un poquito yo dije dónde están los demás dónde están los demás porque el aspecto espiritual es de una disciplina que si nosotros no sometemos nuestra vida a buscarlo de dios vamos a fracasar nuestro joven fracasa gloria al señor cualquier persona va a fracasar espiritualmente si no busca de dios como tiene que buscarse es ahí donde empieza la guerra espiritual es ahí usted dice yo quiero orar pero no puedo yo quiero ayunar pero me cuesta es más nos hablan de ayuno y es inmediatamente el cuerpo y la mente actúa en nosotros y nos dice uy no pero pero venga como tan rápido o porque voy a ayunar el cuerpo se aflige sufre gloria al señor y hay quienes en medio día de ayuno ya están delirando ya están imaginando otras cosas y me muero pastor me muero dicen algunos gloria al señor ahora si le dice a alguien vamos a orar una hora cinco minutos es una eternidad y quizás cinco minutos puede convertirse en diez horas porque la guerra espiritual gloria al señor y la guerra en la carne se gana espiritualmente dice el apóstol gloria al señor vestidos gloria al señor dijo en el libro de efecios capítulo 6 versículo 12 vestidos de dios para estar firmes contra las acechanzas de satanás dice vestidos de dios de dios para que para enfrentar las acechanzas gloria al señor la vestimenta de dios es espiritualidad la vestimenta de dios son las cosas de dios usted que está ahí oyendo la palabra en esta mañana que está conectado gloria al señor que escucha mensajes debe estar vistiéndose en su vida su mente gloria al señor claro si está en lo que está no si está en lo que estamos porque si usted puede estar ahí a veces y en la iglesia es complicado estamos en la iglesia y uno puede tener los ojos así mirando al pastor pero la mente está pensando por allá no sé en otro en otro país gloria al señor y repito hay muchos que ignoran que este espacio de tiempo que estamos llevando día a día es tan importante para permanecer firme delante de dios yo no puedo decir a mí nadie me tumba a mí nadie me va a sacar de las cosas de dios no puedo decir yo estoy fuerte yo no yo me conozco la biblia yo conozco al diablo yo conozco a sataná yo oro cualquier cosa que usted pueda decir yo esto yo aquello gloria al señor contra el mundo espiritual el asunto es delicado y uno no puede creer que es más fuerte que satanás gloria al señor al diablo también hay que respetarlo gloria a dios porque es un enemigo peligroso gloria al señor no digo honrarlo digo respetarlo como enemigo entonces uno no puede creer gloria al señor que satanás no puede usar sus artimañas porque él es astuto y es más la misma palabra nos dice que los hijos de las tinieblas y nos dice que son más astutos que los hijos de luz entonces no podemos considerar gloria al señor que porque me sé la biblia yo ya soy todo fuerte y todo poderoso no gloria al señor gloria al señor a veces cuando uno escucha a esa gente que dice yo me paro en el diablo en la cabeza y la tripo y se para y la serpiente maligna y le pisan la cabeza y le ponen el tacón gloria al señor eso no es así alabado sea el nombre del señor por eso el diablo no corre por eso el diablo no huye gloria al señor el diablo conoce cuando de verdad una persona tiene la vestida la vestimenta el vestido de parte de dios gloria al señor y eso no es con emocionalismo uno tiembla gloria al señor cuando tiene que enfrentar también las cosas de satanás la vestimenta de dios viene con la búsqueda de dios la adoración la alabanza la oración el ayuno gloria al señor por ejemplo tenemos una historia y rápidamente en el libro de zacarías capítulo 3 versículo 1 la historia del sumo sacerdote josadac gloria al señor dice el profeta y me mostró al sumo sacerdote josué al cual estaba delante del ángel de jehová y satanás estaba a su mano derecha para acusarle oye recuerde número uno que satanás es un acusador y cualquier cosa que nosotros hagamos va el siempre acusarnos aún delante de dios y dijo jehová satanás jehová te reprenda gloria al señor oh satanás porque el único que reprende a satanás es dios jehová que ha escogido a jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y josué estaba vestido de vestidura viles y estaba delante del ángel y habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de cala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de jehová estaba en pie aquí habla de unas vestiduras viles la palabra vil hablando de inmundo gloria al señor del profeta isaías cuando se encuentra a dios tiene un encuentro con dios dice hay de mí que soy inmundo de labios casi que cuando vivimos en nuestra naturaleza la naturaleza humana la naturaleza carnal y somos carnales gloria al señor todavía no somos seres espirituales somos carnales que tengamos de dios y del espíritu pues nos lleva a vivir en las cosas espirituales pero la naturaleza carnal constantemente hace manchar ese vestido de santidad delante de dios ahora cuando alguien no procura la santidad isaías se sentía inmundo porque estaba en medio de un pueblo inmundo y su labio era de labios inmundos cuantos cristianos tienen boca inmunda boca inmunda es hablan cosas sucias o groserías malas palabras insultos malas expresiones entonces tiene autoridad para enfrentar al enemigo obviamente satanás gloria al señor siempre está acusando a los escogidos de dios gloria al señor y cualquier cosa que usted y yo acabos que no sea de un aspecto espiritual nos va a acusar gloria al señor pero hay una hay un milagro gloria al señor a través de la sangre de cristo y es que la sangre de cristo eso quita la vileza quita lo inmundo por eso hay que vivir como seres delante de dios que amamos a dios que honramos a dios pero eso no nos impide que satanás no nos ataque mismo lo he comprobado cuando uno más busca a dios más ataque de las tinieblas recibe cuando uno está más postrado delante de dios satanás ataca gloria al señor por eso no se puede considerar que no tenemos a un enemigo que constantemente nos quiere hacer retroceder la palabra vil en el hebreo la palabra vil en el hebreo gloria al señor se pronuncia soy se dice soy gloria al señor es muy curioso que en español diga soy pero en hebreo se dice soy y significa estar sucio se refiere a estar contaminado con excremento como el aspecto de un objeto con el objetivo de que se morir ceremonialmente está sucio es decir una persona vil delante de dios no está para ofrecer un sacrificio de adoración y de alabanza delante de dios por eso en el antiguo testamento era tan delicado esto que el sacerdote el sumo sacerdote antes de entrar una vez al año ante la presencia de dios tenía que santificarse tenía que prepararse porque podía morir allí en el mismo acto oh gracias a dios por nuestro señor jesucristo pablo decía quien me librará a mí de este cuerpo de muerte de este cuerpo rebelde que no quiere nada de dios que no quiere nada de él gracias doy a jesucristo porque si por la sangre de cristo es que podemos vencer el pecado y por la sangre de cristo es que podemos presentarnos delante de dios y purificar nuestra vida eso no quiere decir que usted anoche pecó y usted es un billy que hoy se arrepiente y usted va a entrar y como que si no pasase nada no porque gloria al señor eso es ya otro sentido y es jugar con dios pero la naturaleza gloria al señor siempre aleluya hay que estar delante de dios y buscar la santificación escuchar la palabra nos santifica adorar nos santifica orar nos santifica ayunar nos santifica pero no somos aleluya y no estamos separados como querían los esenios vivir en una cueva donde no vieran el mundo y el pecado nosotros estamos rodeados de pecado y hay avalancha de pecado hay abundancia de imágenes gloria al señor quizás tú no buscas la pornografía pero la pornografía te busca a ti te llega y hoy tiene el celular el internet la televisión cualquier cosa que satanás utiliza para mudarte para que dejes de ser espiritual y tengas una vida inmunda delante de dios ahora quiero hablarles de las acechanzas de satanás esta palabra acechanzas vestidos de la armadura de dios para que enfrentéis las acechanzas de satanás la palabra acechanzas viene del griego metodeia del griego metodeia a español suena algo muy parecido a método a método o sea satanás tiene sus métodos esos métodos gloria al señor así como nosotros los cristianos gloria al señor por ejemplo en esta situación ya larga de cuatro meses largos de estar sin culto en la iglesia hemos buscado nuestros métodos hemos estado buscando la forma gloria al señor de llegar a cada hogar de que usted escuche la palabra de estar preguntando está diciendo hermano estás oyendo estás asistiendo estás prendiendo tu televisor tu internet estás oyendo palabra porque esto es muy importante cualquier persona que esté tanto tiempo sin oír palabra gloria al señor ante las acechanzas del enemigo es un blanco perfecto y directo así diga que conoce la biblia al revés satanás la conoce mejor que cualquiera de nosotros acechanzas metodedia que significa intriga artimaña engaños estrategias gloria al señor pablo dijo en efesios capítulo 4 versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina porque las falsas doctrinas también se visten de artimañas gloria al señor por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error repito satanás es un experto en artimañas esas artimañas a veces la persona que no tiene mucho mundo y cuando hablamos mundo es una una persona aventurera que no es aventurero que no ha salido al mundo y no ha enfrentado al mundo es una persona peligrosa para ser envuelta por eso a muchos los roban con las tarjetas de crédito cambiazos o los engaña por ahí alguien y les hace vender hasta productos gloria al señor por ahí terminan estafados cosas así porque quien no tiene esa ese conocimiento de que el mundo es malo y que satanás utiliza al hombre para engañar gloria al señor por eso las ovejas gloria al señor le explicaba a la iglesia muchas veces que de todos los animales dios comparó a la iglesia como ovejas y es que la oveja es un animal humilde sencillo es un animal obediente pero es torpe y porque es torpe porque la visión de la oveja no va más allá de dos metros o de un metro es decir que la oveja no puede ver nada a la distancia no puede visualizar la oveja visualiza lo que ve ahí al metro por eso se pueden matar estrellar por eso ya andan tan juntas que lo único que oyen cuando están andando es la voz de su pastor y por eso se guían una oveja se puede matar en un precipicio fácilmente porque no lo vio de todos los animales la iglesia es comparada a oveja porque como ovejas muchas veces somos tan torpes somos tan torpes que creemos que hay muchas cosas buenas que la gente es buena que no hay maldad que la maldad solamente está en algún determinado lado que en mi casa no hay maldad que mis hijos son tan buenos y son tan perfectos y creemos eso no eso es un engaño gloria al señor nosotros estamos peleando usted debe entenderlo peleando contra una guerra espiritual y la iglesia está llamada a resistir el cristiano está llamado a resistir las obras de las tinieblas por eso la biblia dice no participes de las obras infructuosas de las tinieblas pero hoy hay cristianos que dicen no es que es el pastor que es fanático la iglesia fanática la iglesia extremista la iglesia exagerada gloria al señor no no es así gloria a dios por eso es que el pastor tiene mucha responsabilidad siempre de abrirle los ojos a las ovejas satanás y ayudar a través del espíritu santo que el espíritu santo obra para que tengamos total discernimiento satanás utiliza esas artimañas satanás es un experto en manipular dañar todo lo que dios ha hecho se dañó a sí mismo para que el hombre mismo se destruya todo lo que hay gloria al señor mire la tecnología no es pecado dios mismo permite la tecnología fue profetizada para el avance del hombre y para bendición del hombre nosotros hoy tenemos un tiempo privilegiado donde hoy queremos ir a un país volamos en un avión gloria al señor en un concoro a una velocidad increíble en tiempos pasados tenían que ir quizás en esos barcos que duraban hasta 6 7 8 meses en llegar a determinado país todo dios lo permite pero lo que dios permite así como lo hizo en el huerto del edén en génesis para bendición del hombre satanás lo usó para traer maldición es decir desde el momento en que fue echado del cielo le declaró la guerra a dios gloria al señor y le declaró la guerra a todo lo que dios hace y entre dentro de esos está la humanidad el hombre a satanás lo que menos le interesa es que el hombre escuche gloria al señor es un experto manipulador dañar todo lo que dios ha hecho para que el hombre mismo repito se se destruya por ejemplo dios fue quien creó la música en ese que el capítulo 28 versículo 11 la música la hizo dios y la música fue creada para este querubín para que este querubín ministrara en el cielo la adoración la alabanza a dios gloria al señor la creación la música no es de satanás la música es de dios pero satanás como se reveló fue un experto en manipular así como manipula la palabra desde un principio la manipuló y a través de sectas herejías engaños siempre ha manipulado la palabra y a través hoy hoy satanás manipula al hombre gloria al señor en la palabra de dios con el humanismo con el yo creo yo me interpreto yo creo que es así yo no creo que es como lo expliquen gloria al señor eso se llama humanismo el yo creo y la biblia no es el yo creo gloria al señor dios también ha levantado a hombres gracias a dios a través del espíritu santo hombres también íntegros para instruirnos en muchas cosas de la palabra pero el humanismo gloria al señor el que trata de manipular la palabra es engañado por satanás entonces satanás utilizó la música es aquí el 28 versículo 13 dice gloria al señor voy a leer desde el 12 dice hijo de hombre levanta endecha sobre el rey de tiro esta palabra es para satanás y dile así ha dicho jehová el señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en edén en el huerto de dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito verilo iónice desafiro carbunclo esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de la creación todos los instrumentos porque en el cielo hay instrumentos los instrumentos fueron creados por dios gloria al señor ya en el cielo existían los tambores existían las flautas gloria al señor existe la trompeta la biblia habla en la trompeta y dios le dio ese conocimiento al hombre para que creara esos instrumentos para adorar al señor pero satanás ha utilizado la música para manipular gloria al señor y utiliza la utiliza como una acechanza como un método para influir espiritualmente porque la música es poderosa para influir espiritualmente gloria al señor y por eso es que hoy se escuchan y se oyen músicas letras de canciones porque eso es lo que quiero que ustedes miren a través de unas imágenes en esta mañana por ejemplo este año y alguien escribió dijo tan malo sería este año que le dieron el premio al mejor compositor del año a la persona no sé cómo llamarlo gloria al señor pero este cantante que muchos jóvenes oyen y uno le dice a la iglesia mira mi amado hermano yo soy un enemigo del rap y del reggaetón que llaman cristiano y pueden decirme extremista fanático gloria al señor pero esa música fue creada por satanás para manipular y engañar hoy la introducen en la iglesia gloria al señor y muchos les gusta y que porque nombra a Dios y como es carnal gloria al señor porque no es espiritual yo nunca me hallo gloria al señor colocando un reggaetón y voy a sentir la presencia del espíritu santo y me considero que me considero con el respeto que se merece gloria al señor y sólo lo digo delante de Dios que busco de Dios y sé cuando algo me eleva a la presencia de Dios pero yo escuchando un reggaetón no voy a adorar al señor quizás impulsa la carne gloria al señor pero satanás utiliza esa estrategia mire este cantante llamado Bad Bunny que significa en español malo conejo o conejo malo y ese nombre conejo gloria al señor o el conejo es una simbología dentro del mundo bastante sexual por eso se llaman las conejitas gloria al señor porque se identifican así yo no estoy diciendo que el conejo es malo gloria al señor pero el conejo es un animal bastante intrépido y este cantante se llama y no puedo mostrarles aquí gloria al señor por estos medios pero usted está está viendo la foto gloria al señor pero la letra de la música por la que juega alardonado como el mejor compositor del año es una asquerosidad una cosa impresionante es una rebaja es rebajar a la mujer es humillar a la mujer y al mismo hombre un degenere gloria al señor y entonces el ser humano hoy se pregunta por qué suceden tantas cosas tantos ataques con la niñez tantos ataques gloria al señor porque satanás repito es un experto aleluya en utilizar en utilizar esas artimañas y entonces como el cristiano que ya más o menos tiene conocimiento de la palabra dice yo no escucho eso gloria al señor pero la introduce de otra manera gloria al señor por eso es que hay muchos de nuestros jóvenes desorientados y perdidos es ahí donde el padre que es espiritual y donde la madre que es espiritual y sabe que estamos batallando porque esto es una batalla todos los días usted le voy a decir algo gloria al señor y haberse amado hermano cuando uno da la palabra por ejemplo hace poco hablé sobre la mente maestra detrás gloria a dios de la maldad y hablé de moloc y una de las experiencias que tuve después de hablar de eso he tenido ataques del enemigo gloria al señor bastante ataque gloria al señor es más aún está en el youtube muchas personas dejaron desde ese momento y que hablar contra esto porque hablar contra esto y predicar la palabra siempre va a herir corazones susceptibilidades y hay quienes van a decir no esto ya es fanatismo el fanatismo hacia dios ojalá fuéramos fanáticos de dios ojalá fuéramos tuviéramos el mismo fanatismo que tiene aquel que va a un estadio que es barra brava y que durante dos horas y media puede gritar 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 y gritar dos horas y media y no se cansa nosotros en cinco minutos ya no queremos cantar en cinco minutos ya estoy cansado esto está largo que devocional tan largo en una hora el mensaje es una eternidad está largo esto gloria al señor ojalá fuéramos fanáticos de dios ojalá que pudiéramos adorar al señor y que y que querer estar adorando a dios no sé si usted puede adorar al señor allá en su casa gloria al señor la niñez los adolescentes están rodeados del degeneramiento diabólico satanás impulsa en mal contra los niños gloria al señor el problema es que a satanás se le permite a satanás no se le hace resistencia hoy no hoy el cristianismo no le está haciendo resistencia al enemigo en sus casas porque se ha vuelto tan humanista la iglesia gloria al señor que ya cree que cualquier cosa que se le enseñe es una exageración y es una mentira si se le habla de un programa si se le habla de algo va a decir es exagerado es mentira satanás quiere tomar el control de los niños porque aún en esta situación quiere aprovechar y decir los niños no pueden ir a la iglesia iban a abrir los colegios porque fue que los padres se revelaron y dijeron no vamos a mandar nuestros niños a los colegios pero si pensaban abrir los colegios pero si pensaban abrir los colegios pero si pensaban abrir los colegios pero si es un pecado que los niños vayan a la iglesia y se van a contaminar gloria al señor eso satanás lo utiliza y lo usó desde el principio a través gloria a dios cuando moisés iba a libertar al pueblo de israel aleluya de egipto y lo dijo primero déjenme los niños y déjenme los ancianos satanás sabe gloria al señor porque si gana la mente de un niño lo destruye porque hay tanta violencia contra la niñez porque gloria al señor porque satanás está bombardeando la mente del hombre porque gloria al señor porque los seres humanos están atentando contra la niñez contra la avalancha la publicidad programas gloria al señor fuera de lo normal gloria al señor está haciendo un daño terrible en la niñez por ejemplo gloria al señor no se está haciendo resistencia en los hogares no hay sometimiento a dios no hay sometimiento a la palabra si a una niña la enseñan a vestir desde niña mal porque quizás una niña dirá al padre en su mente no despierta nada frente que puede despertar de una niña pero existen los los hombres malos y perversos que sí actúan pero va creciendo así se hace adolescente y estamos viviendo hermano gloria al señor yo creo que ese tiempo cuando la biblia habla ya del de de lot que lot se afligía y es que hoy hay una total pérdida de vergüenza hacia la misma mujer y hacia el hombre que ya no respetan gloria al señor y entonces dicen yo hago con mi cuerpo lo que quiera pero el problema la guerra empieza en la casa porque ya se pierde esa autoridad gloria al señor y se visten como quieran salen a la a la casa como quieran muchas veces en la iglesia le he dicho gloria al señor porque si una cristiana son las 11 de la mañana y no se ha quitado la pijama y va a la iglesia perdón va a la tienda en pijama la iglesia no creo gloria al señor pero les parece exagerado pero no se hace resistencia repito son artimañas y como satanás sabe y conoce gloria al señor lo que es el hombre lo que es la naturaleza del hombre o por eso la iglesia no puede cooperar con esas cosas y les parezca exagerado les parezca gloria al señor que que estamos elevándonos por ejemplo un caso en estos días usted sabe yo leo muchos casos que a veces me llaman la atención de una joven que fue a un ginásio por allá en puerto rico gloria al señor y porque le dijeron que no fuera tan vestida tan descarada demandó al gimnasio porque a pesar de esto hay gente afuera que tiene un poquito como de cordura gloria al señor y demandó al gimnasio porque ella quería ir como quisiera y eso ha generado revuelo ante el mundo y algunos la defienden que aquella quiere hacer como quiera pero de ahí gloria al señor repito que satanás utiliza sus acechanzas para atacar la moral para impulsar la inmoralidad para destruir la mente del hombre gloria al señor porque sepa gloria al señor sepa repito y tenga presente esto que todos nuestra mente es tan frágil a muchas situaciones la mente es frágil y si se busca a dios y hay que batallar y guerrear gloria al señor contra la mente porque la mente siempre se dispone se indispone fácilmente a ustedes la mente se le eleva no digamos que nosotros escuchamos un mensaje al 100% gloria al señor está comprobado que uno no presta atención al 100% de vez en cuando regresa a la tierra verdad y de pronto donde donde era que iba pastor o en el colegio cualquier cosa uy que qué bueno que dijo el profesor que no 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 le presté atención es más en la iglesia muchas veces se da un anuncio y alguno sale ahí el pastor no anunció no si se anunció lo que pasa es que gloria al señor la mente se elevó y quién sabe por ese momento hacia dónde naufragó gloria a dios ahorita mismo en brasil por ejemplo satanás utiliza esta esto que está utilizando hoy esta artimaña del adoctrinamiento de género mi amado hermano es una cosa abrumadora hoy ese adoctrinamiento de género el hombre tiene no es género gloria al señor pero una profesora habló eh allí en brasil enseñándole a los niños gloria al señor y usted mira la imagen porque es que eh hoy hablar en youtube de estas cosas es un poco difícil por el libre derecho pero yo estoy hablando de lo que debemos tener cuidado gloria al señor y ella habló en contra de estos géneros gloria a dios dijo que era pecado la tienen en demanda gloria al señor la quieren meter presa porque satanás está adoctrinando esto se llama adoctrinamiento y dónde empieza el adoctrinamiento cómo es una doctrina gloria al señor el adoctrinamiento esto que hacemos en los cultos es recibir doctrina de la palabra cuando usted escucha mensaje su mente se está adoctrinamiento a las cosas de dios gloria al señor pero satanás adoctrina en todo quiere cambiar el pensamiento de los niños por eso programas como canales como netflix amazon la misma televisión en todo sentido gloria al señor que detrás de ella yo no estoy diciendo escúcheme bien que no digo que la televisión televisión es satánica ni estoy hablando que muchas de esas cosas son satánicas hoy la televisión nos ha sido de bendición pero detrás de eso hay mal gloria al señor para cambiar por ejemplo netflix gloria al señor hoy hoy hay que tener un poco de discernimiento mi amado hermano para saber que estamos viendo porque ya en toda casi casi no en todas hay ya parejas del mismo género gloria al señor para que eso se vuelva bastante común dentro de nosotros y dentro de los niños y como gloria al señor empieza a aceptarse eso la iglesia siempre está llamada a resistir y la forma de resistir nosotros es teniendo muchísimo cuidado observando el creyente debe someterse a dios diga amén si usted es cristiano diga amén si usted es un discípulo del señor diga amén si usted es un seguidor de cristo diga amén si usted habla la palabra si usted la ama diga amén si usted espera a cristo que venga por usted si usted está anhelando la salvación gloria al señor y tenemos que hacer algo de resistencia tenemos que gloria al señor resistir a satana y por eso es que en nuestra casa gloria al señor hay que orar hay que reprender gloria al señor yo les decía que hace unos días tenías de ataque y gloria al señor no 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 siempre hablo con estas cosas con mucha de pronto para que me entienda no soy muy populista a esto pero estaba orando yo le comenté a mi familia le estaba orando y el espíritu santo me empezó a hacer sentir y a mostrar que por mi casa esto no quiere decir que mi casa es diabólica pero tengo ataques habían demonios muchísimos y el espíritu santo me llevó a reprender y empecé me decía reprende porque hay muchos trolls me causó esa palabra gloria al señor y yo la he visto por ahí en imágenes trolls me levanté enseguida de ahí nació esta palabra yo empecé a buscar esa palabra trolls hay unos muñecos pequeñitos pequeñitos animados que se llaman los trolls yo dije pero qué significa eso y empecé a buscar gloria a Dios porque yo empecé a reprender y a orar gloria al señor porque el enemigo gloria al señor repito es espiritual y a veces nosotros no lo entendemos no lo percibimos hace tiempo tiempo y hablamos con uno de mis hijos que entramos a la plaza aquí en Bucaramanga en el quinto piso donde está todo lo que es de brujería y venden agüeros yo entré con otra persona también iba otro hermano cuando entré me dio un dolor de cabeza y sentí el aire pesado los tres sentimos lo mismo gloria al señor en un momento pensé que me iba a desmayar pero el ambiente tan fuerte gloria al señor de las tinieblas que existen y que aunque la iglesia muchas veces no lo ve a veces algunos creemos que esto es exagerado pero nuestra guerra es contra esas cosas y satanás gloria a Dios además los dibujos animados tan pequeñitos tan tiernos que llaman la atención y los niños gloria al señor se introduce ahí gloria al señor para para adoctrinar para cambiar pero hay influencia maligna detrás de nuestros hogares de nuestros hijos de nosotros mismos y por eso la iglesia tiene que reprender la guerra espiritual yo le digo a usted cuánto hace usted no hace una guerra espiritual en su casa no reprende gloria al señor al diablo y se ha introducido porque se introduce gloria al señor no es que usted agarre a su hijo y le diga venga para acá que usted tiene demonios y le diga endemoniado porque eso no se le debe decir a nadie gloria al señor pero uno si tiene que orar no tiene que reprender al diablo y hoy que tienen las herramientas repito gloria al señor para introducirse en la mente del niño del joven del adolescente la rebeldía de poseer porque satanás lo que quiere es tomar la mente del hombre gloria al señor tomar la mente del hombre por ejemplo en esto del adotrinamiento hoy hay un llamado género fluido es nuevo esa expresión es decir que gloria al señor por un momento por una hora yo puedo decir que soy hombre pero en la otra hora puedo decir que soy mujer no entiendo gloria al señor pero el enemigo engaña gloria al señor la mente del hombre y le digo a usted papá a usted hermano gloria al señor que hay que tener cuidado con los niños porque los niños todo lo que ven ellos lo aprenden ellos lo imitan gloria al señor los niños son tan imitadores de nosotros los adultos gloria al señor que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta que todo lo que ven ellos lo van percibiendo la generación esta última generación estos niños que ahora están creciendo gloria al señor están más atestados de mucha maldad gloria al señor y porque en nuestros tiempos en otros tiempos y los más no se me enoje porque le digan los más ancianos que de pronto usted quede más ancianos y reprenda uy que esta generación que estos jóvenes no hable de ellos así ellos necesitan es su oración necesitan que usted reprenda las obras de satanás gloria al señor si el mismo diablo se presentó delante de dios para acusar a josadá y dios lo reprende dice te reprendo jehová te reprenda dios te reprenda gloria al señor cámbiale la vestidura una oración de guerra espiritual hermano nos da a nosotros victoria espiritual pero para yo hacer guerra espiritual tengo que estar con el deseo de orar con el deseo de ayunar si usted es uno de los que dice pastor yo tengo mucha debilidad en la carne y no puedo crecer el diablo me toma y me agarra al internet me agarra y me vuelve sucio y me siento mal delante de dios es ahí cuando usted tiene que hacer guerra espiritual orar y reprender y pelear y gloria al señor porque el enemigo utiliza repito los dardos para desanimar para hacer retroceder gloria al señor esa guerra nosotros la libramos gloria al señor cuantas veces el enemigo viene y nos dice no esto va para atrás gloria al señor se están descarriando cuando usted llegue no va a tener iglesia alguna gloria al señor pero uno tiene que reprender la obra porque del enemigo como le dijo cristo mire que satanás se atrevió a influir en cristo cuando se le aparece gloria al señor preciso en el mismo momento en el más momento gloria al señor donde el señor estaba buscándolo en un ayuno y uno puede sentirse espiritualmente en un ayuno uy hermano tengo fuego como dicen por ahí algunos gloria al señor me siento con fuego pero a los cinco minutos le puede aparecer el diablo si no tiene discernimiento y a cristo se le apareció y le dijo apartate de mí satanás apartate de mí y cuando aparece pedro gloria al señor pedro pero hasta ahí no tenía el espíritu santo pero pedro le dijo algo al señor usted sabe nada de esto te acontezca y el señor no le dijo pedro le dijo apartate de mí satanás porque me eres tropiezo hay que hacerle resistencia al enemigo gloria al señor hay que hacerle resistencia al enemigo gloria al señor que es lo más débil de nosotros nuestra mente mire primera de juan capítulo 5 versículo 19 patanás influye en el mundo sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno ese ese texto hermano tiene que estar en nuestra mente tiene que estar en su mente gloria al señor el mundo entero está bajo la influencia del maligno es decir hay que tener discernimiento gloria al señor no creamos gloria al señor que todo es bueno porque suceden cosas mire este programa esta serie llamada click me gusta que usted conozca me gusta que podamos entender un poquito a la luz de la biblia es una serie que dentro de los jóvenes ha sido de mucho impacto click no la he visto la verdad gloria al señor si he visto la publicidad pero pueden haber muchos pegados a esa serie que tiene adoctrinamiento pero curiosamente la mayoría de sus artistas protagonistas no alcanzan a vivir los 33 años de edad y todos gloria al señor han muerto trágicamente en ese en ese programa se cantan canciones como nosotros no como son series americanas no sabemos muy mucho el inglés o algunos no saben el inglés pero todas muchas canciones o no saber inglés no se sabe que es lo que se canta pero muchas de esas canciones en inglés están traducidas a cosas oscuras y es curioso porque quiero que usted mire yo las imágenes que le estoy mostrando ahí gloria al señor no son mías ni yo las inventé las saca el mismo periodismo por ejemplo dice glee tres muertes tan esperadas como trágicas han muerto seis de sus protagonistas ahí creo que la segunda imagen que dice que muchas de las canciones que cantan allí como como las cantan en gloria ha sido la muerte de ellos sospeche imagine piense medite porque en estos días murió una de ellas una de sus actrices y es curioso por ejemplo el primero uno de los primeros morir murió por sobredosis por sobredosis de drogas y lo que cantaba la canción que se cantaba con la que lo se distinguía tenía que ver con la sobredosis otros han muerto extrañamente la última murió con una canción que hablaba de me iré al fondo del lago de un rapero de un rapero de un rapero escucha la palabra rap de eminem que es un cantante dentro del mundo secular muy idolatrado asediado y curioso que su muerte es sin igual a como dice la canción y muere en el fondo de un lago y habla con su niño allí bueno gloria al señor son muertes sospechosas pero a qué me refiero gloria al señor que si uno no sabe porque a veces creemos que todo es inocente que extremo es malo gloria al señor y entonces bueno entonces para qué soy cristiano porque es que en la iglesia todo me prohíbe el propósito de la iglesia no es prohibir el propósito de la iglesia es de salvación el propósito de la palabra es salvar mi alma salvar mi familia el propósito de dios de su palabra es que nosotros acudamos a dios gloria al señor que no caigamos en estados como muchos de ellos caen porque esta gente es poseída por su mente miren no son felices caen en depresión caen gloria al señor y atentan contra su propia vida gloria al señor uno ama a los seres que están alrededor nuestro pero uno no quiere ver a nadie destruido uno quiere ver a los hijos crecer salir adelante queremos ver la familia gloria al señor porque ese es el propósito de dios la obra espiritual gloria al señor y aunque este mundo parece que está sumergido en una oscuridad siempre digo la última palabra de todo asunto lo tiene dios porque dios está al control de todas las cosas pero que tenemos que clamar que tenemos que orar que tenemos que pedirle a dios es muy importante a nosotros nos puede a mire cuántos pastores se han quitado la vida por depresión cuántos gloria al señor a uno lo puede tomar la depresión la soledad la tristeza la amargura gloria al señor porque satanás toma esos sentimientos para ponerlos en contra hay división en el hogar gloria al señor mire otra otra cosa que quiero mostrarles aquí por ejemplo que esto es bastante hoy nuestros jóvenes están asediados yo no voy a decir que no hay ni uno todos con los videojuegos gloria al señor los videojuegos están transformando la adolescencia uno le puede decir esto a los jóvenes y no lo van a creer gloria al señor pero no saben el mal que hay detrás es curioso que hice una investigación creo que ahí tengo unas imágenes de dos pero hay una infinidad de estos muchachos que se entregan a la profesión de los videojuegos y pasan hasta 24 horas jugando 24 horas jugando compitiendo ganan muchísimo dinero porque pagan por eso pagan por eso pero no llegan a los 25 26 años de edad no llegan no pasan de ahí gloria a dios a lo máximo 31 32 pero usted hace una investigación y busque busque no crea que solamente porque yo lo estoy diciendo busque gloria al señor y usted va a darse cuenta que terminan quitándose la vida gloria al señor terminan en depresión de estos juegos que han tomado gloria al señor que los llenan de ira gloria al señor que una mamá me decía pastor es que yo le 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 apago el internet y empieza a brincar como una palabra que me dio demasiado me dio risa no la voy a decir pero empieza a brincar lleno de ira y es impresionante como cambia ahí ahí gloria al señor que aunque usted quiera tomar autoridad muchas veces la puede llegar a perder si no tiene autoridad espiritual porque detrás de eso hay influencia espiritual por eso hay que orar por nuestros muchachos gloria al señor porque le podremos decir enseñar gloria al señor pero el enemigo les toma les toma gloria a dios y algunos dirán no es que no soy así bueno yo estoy hablando de que muchos toman y ya no desayunan almuerzan y comen y se quieren acostar y sueñan matando disparando no sé gloria al señor porque ese es lo que los quiere tomar en el corazón usted dirá cómo hago pastor cómo hacer contra eso libramos esa batalla por eso la gente que ora no debe orar para criticar a otro uno no está llamado a orar para decir yo soy espiritual aquí todos los demás son pecadores uno no está para orar y decir aparte de mí porque aquí va la eminencia uno debe orar es para guerrear para orar gloria al señor es más si usted ve muchas veces defectos en nosotros que debe hacer la iglesia orar por el pastor ore por el pastor haga guerra espiritual por el pastor gloria al señor porque a veces usted no sabe la magnitud de cosas que a veces envuelven a un pastor orando por la iglesia pensando aquí pensando allá se me descarrió este se me endiablo este gloria al señor y se fue este este habló mal de mí este me dijo esto otro y la influencia gloria al señor hoy que es tan grande que puede llegar a muchas a muchos lados gloria a dios se necesita fortaleza mental para la ayuda de dios para uno estar en sus cabales eso lo va uno aprendiendo siempre y cuando empieza siempre a confiar que dios es el que está al control pero la iglesia debe hacer guerra espiritual usted dirá hermano no estamos en la iglesia aquí es donde hay que hacer guerra espiritual gloria al señor yo dije esto no es que abran la iglesia déjenos por favor ir a la iglesia gloria al señor aquí el que tenemos que clamarle a dios que dios está por encima de cualquier político sobre la tierra gloria al señor y si vamos a la iglesia a adorar tenemos que ir todo gloria al señor pero debe haber hermanos yo no sé gloria al señor de los que están ahí conectados en su casa cuántos están librando una batalla ya espiritual señor la iglesia señor la iglesia padre reprende al diablo reprende los planes del diablo que se caigan los planes del diablo y si tú lo permitiste bueno señor reprende a satanás gloria al señor pero queremos adorarte queremos sentirte queremos buscarte pero hay que hacer guerra espiritual no nos sentemos gloria al señor solamente a mirar y a decir ay dios mío que vamos a hacer ay dios mío vamos a morir ay dios mío se acabó esto ay dios mío que viene el apocalipsis ay dios mío que llegó el anticristo ay dios mío que me van a poner la vacuna ay dios mío gloria al señor y estamos gloria a dios no hay que orar a dios aleluya y empezar a buscar esos intercesores que estén en su casa que se levanten en cierto determinado momento gloria al señor a orar a orar gloria al señor a orar que porque caen los pastores no hubo una iglesia que oró por ese pastor no hubo una iglesia gloria al señor que le dio gracias a dios por esa palabra por ese pastor quizás gloria a dios que de pronto en un determinado momento tuvo que orar y decirle señor mi pastor ora por mí mi pastor ora por la economía mi pastor ora por eso porque lo hacemos gloria al señor y queremos que la iglesia esté en bendición pero si hoy hay guerra espiritual aquí y la iglesia duerme como gigante gloria al señor entonces hermano que vamos a hacer dios tiene que cerrar la llave para que de alguna forma empecemos a aclamar por agua delante del señor alabado sea el nombre del señor que empecemos a pedir hay que hacerle resistencia mire todo esto está transformando está deprimiendo gloria al señor y usted dirá cómo hago para que mi hijo salga y ahí no es agarrando de la oreja del pelo gloria al señor tampoco sacudiéndolo es orando es haciendo guerra por su casa pastor que estoy que me separo de mi esposo porque hay por ahí una que decirle diabla no sé qué cosa gloria al señor que se lo quiere robar y entonces estoy que le doy palo a él esa no es la forma gloria al señor la verdad esa no es la forma la forma es haciendo guerra espiritual no nos gusta yo sé que lo más difícil es empezar a reprender al enemigo y cuando uno lo reprende a veces se enoja bastante pero la biblia dice resistir al diablo y huirá de vosotros huirá de vosotros no ama usted su niño gloria al señor no amamos nuestros niños porque un padre puede atentar contra un niño pregúntese usted por eso gloria al señor hay ataques mentales de las tinieblas gloria al señor y en el aspecto de la naturaleza humana la batalla se pierde si no hay espiritualidad en nosotros dentro del matrimonio si dios no está se pierde cualquier batalla espiritual y como hoy como hoy entienda hermana gloria al señor porque no le puede poner bozal bueno ya nos pusieron bozal en la boca no nos pueden poner bozal en los ojos porque nos tropezamos gloria al señor pero hay demasiada influencia del enemigo gloria al señor pero si detrás de ese hombre hay una mujer que ora la oración tiene poder no diga yo confío gloria a dios no confía en el diablo confía en su esposo crea confía en su esposa crea pero no confía en satanás y eso no es que poniéndole trampas a su esposo gloria al señor y decirle el diablo es puerco gloria al señor y estar con quien está chateando con quien está hablando como gloria al señor eso lo que hace es generar problema tire de rodillas y pídale a dios alabado sea el nombre del señor porque hay que resistir porque hay que resistir al enemigo y hay que decirle señor tu desenmascara las obras de las tinieblas gloria al señor si la guerra es atando reprendiendo pablo dijo gloria a dios en segunda de corintios 10 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo yo sé que me extendí pero es la escuela dominical y espéreme ya ya termino las armas de nuestras milicias no son carnales con nada le sirve a usted armar una pelea sino tenemos que pelear gloria al señor primero derribando todo argumento a los argumentos lo que le decía el humanismo es que yo sé más yo no necesito ser pastoreado alguien dijo y es que acá es que no podemos gloria al señor ser independiente y caminar recto no nacimos para ser pastoreados no puedo ser independiente gloria al señor que se levanta contra el conocimiento la altivez como resiste usted a satanás como resiste usted a satanás venciendo la altivez si a usted no se le puede decir nada porque se delica porque se pone bravo porque se enoja gloria al señor y ya dice voy a pagar youtube quite youtube quítelo quítelo gloria al señor puede decir que lo quite pero el enemigo la altivez la soberbia la utiliza gloria al señor pero como se vence sometiéndonos gloria a Dios llevando todo pensamiento cautivo somos atacados con pensamientos pero hay que ponerlos delante del señor gloria a Dios sometiéndonos a Dios cométase a Dios escuche lo que dice la palabra escuche lo que ella dice el mundo está bajo la influencia del maligno así que tengamos cuidado tenga cuidado con lo que ve yo quise mostrarle unas poquitas cosas porque son muchas pero lo que quise que usted entienda que lo que sea que vea yo no te voy a decir que tienes que ver pero cualquier cosa que tú veas tú puedes considerar gloria al señor que eres una persona que ya está definida mire cuando satanás toma la mente te hace cambiar hasta lo que eres gloria al señor puede cambiar lo que eres tú puedes decir yo sé que yo soy mujer y soy mujer gloria al señor las cosas pueden pasar porque lo que ya usted atesoró en su mente y en su corazón aleluya puede afectar tu vida tu alma Pedro termina diciendo sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar sed sobrios y velad gloria al señor y el señor nos dio el poder todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo muchos utilizan este texto para decir desato bendición desato dinero desato prosperidad gloria al señor pero hay que atar al diablo hay que reprender al diablo gloria al señor hay que hacerle guerra espiritual hay que resistirlo el enemigo no quiere que usted escuche la palabra ni que yo tampoco escuche la palabra pero sabemos que Dios y Cristo apareció para darnos victoria gloria al señor quiero que cierre sus ojos padre estamos delante de ti mi alma te alaba dios mío oh dios tu eres grande tu eres maravilloso señor mi alma te alaba y te bendice oh señor todo lo que tu has hecho bueno señor yo no creo lo que lo que haya es malo todo es bueno todo lo que tu has hecho es bueno tu hiciste al hombre bueno tu hiciste a la mujer señor tu hiciste a una pareja Dios mío como tu mismo lo llamaste bueno toda tu creación todo lo que has permitido es bueno pero sabemos pero sabemos que Satanás manipula utiliza estrategias utiliza artimañas Dios mío para destruir para dañar oh Dios para entorpecer padre dale discernimiento a tu iglesia Espíritu Santo abre los oídos oh Dios mío abre los oídos de nuestros jóvenes Espíritu Santo abre los oídos Dios mío de la iglesia del que oye abre los oídos y el entendimiento reprende al enemigo reprende señor al destructor reprende toda obra del mal todo pensamiento contrario lo atamos en tu nombre padre reprende Dios mío la naturaleza carnal señor da la libertad Dios mío que tu pueblo necesita para adorarte para bendecirte señor si hay trampa del enemigo señor aleluya artimañas del enemigo para detener oh Dios tu palabra oh Dios yo sé que aunque la iglesia esté cerrada yo sé que hay gente y he orado para que tú la lleves a escuchar palabra por estos medios y entreguen su corazón sus ojos sean abiertos sus oídos sean abiertos quita el velo que el enemigo ha puesto reprendo toda obra del mal toda obra de las tinieblas padre y lo echamos fuera señor todo lo que intenta atacar con nuestros niños Dios mío con nuestros jóvenes con nuestros adolescentes contra nuestros ancianos padre oh señor gloríficate en ti hay poder señor bendice a mis hermanos en esta mañana tu palabra tiene poder señor tu palabra tiene poder Dios mío gracias te doy en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios amados hermanos gloria al señor ore y oremos para que nuestros hijos sus oídos sean abiertos a la palabra hoy más que nunca pronto aparece el señor Dios les bendiga por estar esta mañana en esta escuela dominical recuerde que a las 5 de la tarde tendremos nuestro siguiente culto delante de Dios y Dios va a seguir hablando nuestras vidas a través de la exposición del mensaje gloria al señor Dios les bendiga a todos y gracias por haber estado aquí de un gloria a Dios fuerte allá en su casa yo no hasta 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 hasta